¿Qué es el camino de sabiduría? Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba, pégate a él, no lo abandones y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se agrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios que él te ayudará, espera en él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperan en su misericordia y no se apartan para no caer. Los que temen al Señor confían en él, que no retendrá su salario hasta mañana. Los que temen al Señor esperan bienes, gozo perpetuo y salvación. Y así continúa la palabra del Señor, el libro del Eclesiástico. Y por eso tenemos que prepararnos en la medida en que tengamos. El temor de Dios significa el respeto al Señor. El temor de Dios quiere decir que nosotros le desafiamos al mismo Creador. Nosotros nos volvemos dioses. Nosotros nos ponemos por encima de Dios. En mi vida sacerdotal he escuchado a tantas personas que después de cierto tiempo, o en Ileta Tave, después de haber caído en situaciones de gravedad, en situaciones desastrosas de su propia vida, después de haber experimentado caminos tortuosos, parece que somos felices durante un tiempito, pero después viene la amargura, después viene entonces la soledad. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque sin Dios nada podemos hacer. Pidamos este temor de Dios en la vida, este don tan importante, es decir, el respeto, el amor a Dios, entender que de Él provenimos y que el Señor nos acompaña siempre, incluso con esa fuerza para aguantar, dice, las pruebas y las diversidades. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.